Me les voy a presentar Quiero dejar las cosas claras, no me gusta hablar de más No tengo motivo alguno por el cual exagerar No me gustan los enredos Por la 21 de marzo ya me miraron pasar En la capital Es donde circulo y hago mis negocios No puedo olvidar mis principios y a los que me han ayudado La escuela del IVAN Ese joven Sinaloense he mencionado Las órdenes dan por el general Tomen nota, seriedad, el porte fino se le nota Es pasivo pero cuando el diablo lo toca la sangre le alborota Atentado, la palabra me ha dejado pensativo La muerte ya lo llevaba de la mano, lo soltó yo y sigue vivo Y ni a confederales tengo para estar al tanto La conexión directa con los que tienen la obra Aquí en la capital de Sinaloa me la paso Y siempre estoy consciente que puede llegar mi hora Pero no va a ser ahora Querían que fuera saco pero les salí ranita Brinco si hay alguna bronca Brinco si hay alguna bronca